Soy Cuphead. Me gustan las montañas rusas, los perros calientes, las atracciones, los columpios, vomitar y las montañas rusas. ¡En ese orden! ¡Ajá! ¡Qué encantadora presentación! ¡Yo! ¡Vaya! ¡No puedo creer que esté junto al gran rey dado! ¡Eres mucho más bajo en persona! Bien. ¡Espera! Toda la ciudad puede oír esto, ¿verdad? Así es. Lo primero. ¡Eso es para ti, Jimmy! Y sabes muy bien por qué. Dime, Dabu. Eres un animador, ¿verdad? Yo también soy algo así. Tengo un chiste. Había dos caníbales comiéndose un payaso y, ah, esperen, ¿cómo iba? Ah, ya casi. ¡Oh! Ahora, unas palabras de nuestro patrocinador. ¡Ya regresamos! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.